El alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero Velasco, afirma que el decreto que le confiere funciones de tránsito a la policía es legal y que busca, entre otras cosas, proteger a los mismos guardas de tránsito. La ley es muy clara, dice que la policía podrá, que tiene agentes especializados, podrá trabajar en las ciudades bajo el control de la autoridad administrativa, aquí en este caso la Secretaría de Tránsito. ¿Por qué lo hemos hecho? Primero porque nos ayudan grandemente, ustedes han visto, semanalmente, en dos o tres oportunidades, tienen que llamar los guardas a pedir protección policial, los han herido, los han amenazado, en un año pasado hasta hubo muertos. Entonces tener presencia policial es una cosa que es muy saludable, pero repito, eso no va a funcionar solo, van a funcionar siempre bajo la autoridad administrativa del Secretario de Tránsito. ¿Necesita Cali que la policía ejerza funciones de tránsito? El presidente del Consejo lo cuestiona. Tenemos muchas dudas sobre este decreto de la Corporación del Consejo de Santiago de Cali, algunos concejales se han manifestado la preocupación de las consecuencias que puede traer este decreto. ¿En qué están fundadas estas dudas? Vemos una buena labor por parte de los agentes de tránsito, que se han dedicado a hacer un trabajo bastante extenuo e importante para que la ciudad se organice. Una de las exposiciones del decreto de motivos es, por ejemplo, que necesitan ellos tener en cuenta las festividades dicembrinas que van a llegar a la ciudad de Santiago de Cali, cuando estamos en el mes de marzo y cuando lo que tenemos es que este decreto va a aplicar por los próximos tres meses. Vemos que ahí puede haber un copy-paste, como se dice regularmente, y puede que no haya una coherencia y no haya una intención concreta sobre este tema. Las cifras de accidentalidad presentadas por la Alcaldía como motivo para expedir el decreto también son cuestionadas por el presidente de la corporación, Fabio Arroyave. Hay dudas sobre las cifras también que se muestran allí de accidentalidad, que fue otra exposición de motivos para sacar este decreto. Hay diferentes dudas y cuestionamientos que tenemos. Por ello, este consejo ya ha presentado diferentes proposiciones, donde vamos a pedir una explicación, que sea una explicación clara a los caleños y al Consejo Municipal de por qué se toma esta decisión. El alcalde manifiesta que la medida se tomó, dado que en algunas ocasiones y sectores los agentes de tránsito han sido vulnerados cuando ejercen sus funciones. Los han herido, los amenazan y hasta uno lamentablemente terminó asesinado. Por eso y por tiempo limitado estarán acompañados por los agentes de tránsito, afirmó el alcalde. Ante esto, el presidente del consejo responde. Una decisión tomada, digamos, bajo estos supuestos es muy compleja. Tendríamos que colocar un policía por cada agente de tránsito, entonces que ande con ellos en compañía. Y si tenemos más de 500, entonces tendríamos que tener más de 500 policías detrás de ellos. Por su parte, el concejal José Fernando Gil Moscoso aclaró que una entidad territorial como el municipio de Santiago de Cali solo puede tener un organismo de tránsito y a su vez un solo cuerpo especializado de agentes de tránsito, esto es, un cuerpo de agentes propio o uno contratado con la Policía Nacional, específicamente con la Dirección de Tránsito y Transporte, uno u otro, no los dos en simultáneo. El presidente de la corporación, Fabio Arroyave, deja un mensaje al alcalde muy claro frente a este tema. La policía a cuidar a todos los ciudadanos caleños y a las personas que vengan de otras ciudades. Pero si vamos a tener a unos policías de tránsito junto con los agentes de tránsito cumpliendo las mismas funciones, creo que podemos tener algunos inconvenientes dentro, porque estamos mandando un mensaje equivocado a la ciudad. Estamos diciéndole a la ciudad que de la única forma que puede cambiar esto es por medio de la fuerza. Gracias. 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 Gracias.